Bueno gente, ya sabéis como va esto, el vídeo termina en cuanto reciba daño, así que nada, vamos a empezar y... Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luxorados, yo hoy estamos en un nuevo vídeo como nos encontramos aquí en Minecraft, en un nuevo challenge, bueno más que un challenge Eh, de challenge no tiene nada, simplemente vamos a estar haciendo lo que pone en el título, ¿vale? El vídeo termina hasta que reciba el primer golpe, ¿vale? Hasta que reciba daño Entonces vamos a ver un poco de que soy capaz de hacer, eh, ya os digo que no voy a durar demasiado, o sea, mis expectativas es de durar como mucho... ¿Qué? ¿Cinco minutos? Porque básicamente estoy acostumbrado a mi survival, que voy ya a full diamond y tal, y pues claro, el quitarme vida como que no me importa Pues tampoco es que me ponga a mirar en plan, uy, ojo que ahora me pega este zombie o daño por caída, nada, me da bastante igual Así que, claro, como estoy ya con esa mentalidad, pues me va a ser bastante difícil acostumbrarme Pero bueno, yo creo que lo vamos a hacer bastante bien, yo apuesto a que el daño que nos vamos a hacer va a ser, mira O por un mob que tiene espinas O por caída ¿Vale? Eh, espinas ya sabéis, thorns, ¿vale? Eh, lo mismo que un mob de estos que cuando los pegas, pues te quitan vida por su armadura Creo que va a ser esto, o Tercera opción, eh Mirad, un, un esqueleto, eh, o sea, yo estoy en el agua y me dispara un esqueleto Porque en el agua, eh, yo no me puedo, mira, una cueva, justo lo que estoy buscando En el agua yo no me puedo proteger con el escudo Y siempre me pasa, tío Eh, tengo que decir que Tengo una serie que tengo para subir ¿Vale? Eh, bueno, estoy planeando subir En la que estoy intentando matar al, al Wither con, sin regeneración ¿Vale? Y claro, cada golpe no, no significa que se vaya a terminar la partida Pero fastidia ¿Sabes? Y lo que pasa es que, claro Los esqueletos, a la mínima que estás con, eh, en agua ¿Vale? Es decir, yo que sé, en una cueva Eh, hay agua ahí derramada por todos lados Estás en agua y un esqueleto si te dispara Por mucho que uses el escudo, pues, eh, como te estás moviendo Pues no funciona de nada y el esqueleto te pega y te quita, te quita la vida permanentemente Que ya sabéis que en modo sin regeneración no puedo Mirad, a ver, vale Me gustaría no, no caerme O sea, no hacerme daño por caída Ya sabéis que en modo regeneración la única forma de regenerar es con pociones O manzanas de oro Así que, nada A ver, aquí hay hierro Nada, estoy buscando hierro Aunque ahora que lo pienso tampoco vamos a necesitar demasiado Ya que, no, no vale la pena hacer esa armadura, sinceramente Porque como, a ver Es que aquí como bajo, tío A ver, vamos a ir con mucho cuidado Uy, durante un momento he pensado que me caía, eh Pero bueno Eh, no vale la pena hacer esa armadura Porque total O sea, primer golpe y fuera, ¿sabes? Ya no es cantidad de daño que recibo No, no, primer golpe y fuera Así que nada Vamos a estar cogiendo carbón por aquí Para luego fundir Fundir el hierro Y estaría guay Aguantar bastante más La verdad es que ya llevo 3 minutos 20 Y no está nada mal, eh A ver si conseguimos aguantar un poco más A ver, pensaba que aquí había hierro, tío He confundido a la diorita Y la stone de fondo Con hierro Esto sí que es lamentable, eh, gente Esto sí que es lamentable Bueno, si os estáis preguntando Por qué estoy haciendo este vídeo Básicamente porque en el habla inglesa Pues está poniendo bastante de moda esto De hacer vídeos en plan Cuando pase esto El vídeo termina Y pues nada Dije ¿Por qué no? ¿Sabes? Voy a hacerlo yo también Para ver un poco También Hasta qué punto aguanto Ojo naranja, eh Vale, a ver Uy, 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 uy Uy, lo que susto Es que le he pegado Justo tirado para adelante Y ha sido como ¡Yepa! Vale Llevamos cuatro minutos Perfecto Nos hacemos un horno por aquí ¿Vale? Ponemos aquí el iron Si veis que pongo de manera tan desesperada El primer bloque de iron Es porque necesito un escudo Ya, ¿vale? Por eso mismo lo primero que he hecho Ha sido bajar a la mina Porque es lo primero que necesitas O sea, ya te lo digo Si vas a hacer un mundo En el que no te pueden pegar O lo que sea Escudo Ya de primeras O sea, ni te lo pienses Estoy escuchando una araña Y antes un esqueleto Y no me está molando nada Sobre todo los esqueletos Es que los esqueletos Me la van a liar, tío Ya, ya veréis Va a ser de un esqueleto seguro Aunque bueno, tal vez Aguantamos aquí un montón Aguantamos aquí Siete minutos y medio Y... Y perfecto, ¿sabes? O sea, llevamos cinco minutos Aunque os digo yo Que estamos rodeadísimos de mobs Y yo no suelo jugar este tipo de cosas En plan Ojo que no me peguen No, más bien soy de esquivar a los mobs La verdad Se me da bastante mejor Pero bueno Cogemos por aquí un montón de hierro Que la verdad es que lo estoy cogiendo un poco por vicio Porque no sé para qué lo voy a usar Pero bueno Ponemos por aquí Ahí estamos Ponemos el pollo Y nada De momento vamos a esperar Vamos a hacer otro horno Para no tener que esperar tanto Perfecto Lo bueno es que ya tenemos el escudo Y tampoco me termina de importar demasiado Bueno El tema zombies ¿Vale? Pero el esqueleto ese que está sonando todo el rato Ese La verdad es que sí que me importa ¿Sabes? Entonces nada Cogemos por aquí hierro Necesito 3 de hierro Y me gustaría conseguir un poco más de hierro Para hacerme O sea necesitaría 3 Más 2 Más 3 Más 3 Que serían 9 11 11 de hierro necesito Vale Ahora necesito 11 menos 3 Chavales 8 Sí la verdad Esto se ha convertido en un Bueno Necesito 12 Porque no sabía que podía hacerme el mechero Así que nada Es que ahora lo que quiero hacerme son 2 cubos ¿Vale? Ojo el zombie que acabo de escuchar ¿Están por aquí abajo los mobs? Vale Escucho esqueletos Vale bueno Solo una araña ¿No? La pegamos Ojo ojo He visto un esqueleto He visto un esqueleto Ahí está Mucho cuidado Por favor Que no me golpeen tío Que no me golpeen He escuchado a un zombie Y debe estar por aquí cerca No sé dónde está Pero no me puedo girar Porque si no me van a golpear Así que mucho cuidado Por favor muérete ¿Vale? Nos ponemos ahí justo Para que golpee el otro Y a ti Golpe crítico Perfecto Buah No sé cómo hemos aguantado Ese momento la verdad Aquí hay lava Ya la cogeremos después Porque nos va a servir Para luego no tener que Andar cocinando y tal Aunque ya tenemos el mechero Pero bueno La quiero igual Quitamos esto No quiero bloques basura En mi inventario Gracias Cogemos por aquí el hierro Ponemos aquí más iron Más hierro Y vamos a hacernos un cubo Y la verdad es que no sé Si hacerme un segundo cubo La verdad Me lo estoy pensando bastante Es que la verdad es que claro Es que el iron este Para que más me puede servir Para hacerme un anvil Y ya está Poco más Así que nada Otro cubo Ahí estamos El escudo seguramente Estará bastante bien Porque solo ha recibido Un par de golpes Bueno un par de golpes Ha recibido bastante Pero Sí está perfecto Ahí lo veis Perfecto Ahí estamos Cogemos los hornos Y ahora con mucho cuidado Que no nos peguen Estoy más tenso De lo que debería O sea En plan Tío Esto es un challenge Que no estoy aquí Demostrando Durante un momento Pensaba que me Que me hacía daño Que no estoy aquí Demostrando nada ¿Sabes? Pero bueno A ver Vamos a poner un poco Pero tampoco demasiado Bueno La verdad es que No he probado demasiado Pero bueno Tenemos lava por aquí Me la coloco en el 3 Porque normalmente Estoy acostumbrado A tener el agua en el 2 Y como hago un water drop Y saque la lava Vamos a ser todos muy felices ¿Me entiendes? Así que nada Cogemos por aquí más iron Vamos a poner la lava Para iluminar La verdad es que No me ha gustado demasiado Esta jugada La verdad Tener lava al lado Mientras están minando No es demasiado gracioso Vale Bajamos por aquí He escuchado una araña 8 minutos y medio Bueno Por mi Este challenge Ya está más que hecho ¿Veis? Este agua Lo típico Es que te pones en este agua Y te viene un esqueleto Y te empieza a disparar Y eso no mola nada Tío Así que nada Vale Vale O sea Puedo protegerme Poner lava Y volver a protegerme Aunque hay un poco de delay Pero bueno Ojo con los zombies Mirad la lava Atentos Se la van a comer Es que O sea Van llenos Tío Van de lleno Golpeamos Ojo cuidado Ojo cuidado No nos pueden golpear Podría usar el escudo Pero paso Vale Nada nada Dos minutos Esto ya está Esto ya está Gente Yo Yo doy esto por hecho A ver Cogemos por aquí Más iron Perfecto Vale Mucho cuidado Escucho esqueletos Y de todo Tío Que dices Tío No lo he visto Tío No lo he visto Nada ya está Mátame Que mata Ah tío No lo he visto Que rabia Mátame Mátame Hoy Tío